bueno es muy complicado porque yo primero no tengo slides y segundo no tengo apps osea que no soy nadie Gabri tiene una app super chula no va a contabilizar pero Hosing es una herramienta online y la que la central yo hago uso mucho yo soy superante herramienta y sin embargo uso Hosing porque realmente lo uso para mi los mis clientes me va muy bien los de Alex están cubrando una app estupenda y tal y yo no tengo nada no tengo ni planes no tengo ni papeles por eso lo del crack el crack en las películas no tiene planes lleva entonces ese es un poco mi rollo entonces yo me he contado ese rollo de Implement 21 lo que me confiere más tiempo sabes que yo empecé con mi propia consultora en el 2007-2008 llamada Proyectalis y lo que yo intenté fue mejorar la gestión de proyectos en las empresas porque la gestión de proyectos yo me iba a ser jefe de proyectos toda mi vida y entonces pues he aprendido muchas cosas y veía que los proyectos se llevaban un poco regular sobre todo cuando decíamos en el mundo del software pues las cosas fatal di con el tema del agilismo empecé con el tema y bueno pues creé una compañía llamada Proyectalis pues gestión de proyectos que era lo que yo hacía y a lo que yo venía y lo que pasa es que con el tiempo me dejaba cuenta de que a lo mejor todo el problema o realmente lo que más importaba no eran los proyectos uno llega y dice bueno pues venga si cumplimos con que las cosas se entregan a tiempo si los alcances son correctos si no nos pasamos de presupuesto todos felices fantástico maravilloso entonces te ocurre que empieza a haber muchos clientes que entregan un proyecto a tiempo lo entregan con todo el alcance lo entregan por debajo del presupuesto y una de dos o no lo usa nadie jamás nunca sabéis que hay una estadística perversa que dice por ahí que el 40% de las funcionalidades que queda en el mundo del software no lo usa nadie jamás pero luego se entregaba a tiempo ganaba un bono para todos o lo que es peor no sacas un producto a tiempo por debajo del presupuesto con todas las funcionalidades y creas un cráter de 20 millones de dólares no? pero yo como jefe de proyectos tiene un bono porque lo entregaba a tiempo entonces de repente a decir a lo mejor lo importante no son los proyectos luego son rayados son rayados es importante que son los proyectos pero lo mejor es otra cosa de repente un día me di cuenta de que el iPad cuando lo sacan al mercado lo sacan tarde lo sacan con la mitad de las funcionalidades que se quería sacar lo sacan mucho más caro de lo que habían pensado y sin embargo es un éxito brutal y dices pues a lo mejor resulta que aunque el proyecto vaya tarde aunque no gasten más dinero aunque no sacan todas las funcionalidades del backlog pero lo importante es que el producto tenga éxito y ostras entonces de repente ahí tuve una iluminación y dije productos lo importante son productos lo importante es tener un producto muy bueno por ejemplo el carrete de fotos Kodakolor Kodakolor de 36 fotos 200 ASA el mejor carrete de fotos del mundo mundial 86% de las plantas de cartetas de fotos del mundo en algún momento dado Kodak entonces dije ostras tenía que haber llamado a la empresa Productalis en vez de Proyectalis que carada ¿no? se viene a la mano 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 o algo así no recuerdo cuando fue en algún momento no me lo coges los directivos de la cabeza salen un día en una rueda de prensa dicen señores no vamos a jugar más a las empresas japonesas somos una empresa de película química famosas últimas palabras quebrados que tenía un producto buenísimo y sin embargo a la quiebra ¿por qué? porque de repente no se dan cuenta de que sus clientes dicen no si ese producto es muy bueno para ti y para tus muertos ya que si yo por ejemplo porque llega un problema que hay un momento que dices cargo una red de 36 fotos hago una foto primero no se si la he hecho bien segundo hasta que no se acabe la red dentro de cuatro meses no puedo ir a revelar tercero cuando por fin se acaba la red tengo que ir a un sitio y esperarme durante una hora que me den la foto esta no me gusta esta no me gusta esta no me gusta esta si esta no me gusta esta no me gusta esta no me gusta y de repente sigue la fotografía digital que la inventa Kodak que el primer chip de fotografía digital y el primer chip megapixel lo tiene Kodak de repente la gente de la fotografía digital llega un momento que empieza a tener una calidad muy buena y le da al usuario oye te resuelvo el problema de cuando estas tomando una foto si la foto es buena o es mala te resuelvo el problema de no tienes que esperar cuatro meses te resuelvo el problema de no tienes que pagar por fotos malas eso Canon y Nikon lo vemos y Kodak Kodak se enamora de su producto mi producto mi producto mi producto mi producto y quiebra con lo cual digo ostras es que lo mejor lo importante no es de hacer los proyectos muy bien ni tener un producto muy bueno a lo mejor lo importante es centrarte en el problema de tu cliente ni ostras a lo mejor tendría que haber llamado mi empresa problemalis y digo está que no me tan malo no déjate que ya ya si llegamos un punto mejor dejando el proyectalis que va a ir bastante mejor no entonces empecé a reflexionar sobre esto no cuál es el problema no la cuestión no es si realmente tengo un producto muy bueno si realmente el proyecto se gestiona fenomenal a lo mejor la cuestión es ¿qué problema tiene mi cliente? entonces yo me empecé a aplicar eso a mi trabajo a proyectalis a Scrum y tal entonces yo decía al principio tengo un sistema de gestión de proyectos con unos burn down y un par no sé cuánto que va fenomenal luego tengo un producto muy bueno y es que he dado unos cursos que la gente me llama y digo ¡ah! los cursos fenomenal! yo recuerdo un día me llama Ríos y me dice de lo que tú quieras y digo pero esto fue así digo pero ¿cómo que de lo que quiera? si, si, es que está la gente muy desmotivada y lo que queremos es ese defecto medinillas porque yo en aquel momento me tendría que haber sentido súper agarrado pero en aquel momento me detení muchísimo porque dije al final porque yo cuento es para nada de tal cual lo que yo pente lo que pasa es que así se ríe mucho y luego salen como y luego salen como y luego salen como y luego se les pasó entonces yo dije el producto es bueno pero realmente el curso es muy bueno emociona mucho a la gente pero luego yo dije ¿y cuál es el problema? y yo empecé a preguntarles un día hablo con Chavi de Valadeco y Chavi me suelta una frase y no se me va a olvidar ni la vida macho y me dice yo no creo en la formación y digo pero eso es porque tú eres un gilipollas yo no creo en la formación y yo venga estás de coña yo no creo en la formación la formación no vale y me decía tío esto de la dieta vegetariana te está acercando a la hormona y yo en aquel momento era como negación pero en el tiempo me lo fue también argumentando y lo fui destilando lo fui destilando lo fui destilando y llega un día en el que digo ostras es que pasa eso y yo llego de repente y digo que os voy a contar una cosa un diálogo a giliimo Brendan un judío ay asi El crack no ha llevado. Pero luego pasa el tiempo y dice que volvemos a pasar un niño. Yo hablé con mis clientes y me confirmaron esto. Me dijeron, no, el problema es que las ideas son muy duras, el sistema es magnífico, el screw me la sale, las cosas del usuario, los puntos de historia, pero es que vienes tú y todo el mundo... Y luego dos meses después, se perdió. Y a mí que yo me destrozó. En un momento en el que tuve una crisis de fe, yo te voy a poner una franquicia de 100 montaditos, macho, y te voy a encerrar cervezas y montaditos. Eso sí que me gusta al mundo. Me pasaba más cosas, ¿no? También me pasaba que aplicábamos lo de agilidad, es limitado al nivel de los equipos, y luego te das cuenta de que eso es la primera bonita mentada, porque todo lo que rodea el equipo es la auténtica madre del cordero. Me dediqué a dejar por el mundo a través de los mundos de empresas y yo cada día me daban una cuñada. Es decir, yo ya, como lo puedo decir muchas veces, lo digo yo, ser yo es muy duro. Porque todos los días llevo una empresa y cuando llevo aquí 20 minutos, uno me dijeron, no, 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 mal, mal, mal. La gente no tiene el domo, papá, ¿no? El cual es el típico equipo que está metiendo en un waterfall de dos años pero aquí en el medio durante un mes hay un equipo, ¡¿qué haces crew?! y nosotros hacemos hacemos interacciones en crudos de interacciones de seis meses no son muy ágiles son los que hacen interacciones de 96 meses cada dos semanas entregamos productos y el producto que hace ahora, ¿cuándo se quedó? y se hace dos años y medio pero hay un buffer de dos años y medio la cosa se pide, están dos años y medio y luego van salidos de dos semanas en dos semanas por eso sí, a través de un tobogán pero yo soy un súper ágil y yo digo, uuuh, que no es esto yo ya os digo, yo hubo un momento en el que estaba a punto de hacerme el araquí y el sepuku con un estilus de estos de pintar con una cuchara que me había ido a ratar la barriga pero es un día ahí dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas dije, oye, lo que tenemos es que, un día lo vino, dije tenemos que montar un sistema de mejora continua la gente se tiene que dar cuenta de que esto no es implantar la herramienta el problema es que durante los años 80, 90, todo ha sido implantar y certificar certificarnos en la ISO y certificarnos en ITIL e implantar un sistema de gestión por objetivos e implantar un cuadro de mandos integral la idea de cuál era, todo funciona fatal pero ahora vienen unos consultores, nos montan un sistema, se van y ya todo funciona muy bien y esto que tal nos ha ido, todos estamos podridos de todas estas cosas de todas las que has vivido, de cuadras integradas, de medicación estratégica, de ISO, de CMDI, de ITIL que indica a los empresarios a los que le tocara en su momento, a los que somos más viejos y te da cuenta de eso, al final lo que hacemos es poner capas de cosméticos sobre lo mismo de siempre y muchísima gente sigue teniendo un imperio del mal, sigue teniendo un moro con un sauna y los orcos pero ahora hacemos scrum entonces se reúnen todos los orcos todos los días, 15 minutos y dicen bueno, pues tenemos todavía pendiente contra el gallo y estamos ahí en medio de la batalla y ya hemos terminado de reclugar a Saruman, ¿no? entonces dije, tenemos que salirnos de herramientas, tenemos que salirnos de procesos, tenemos que salirnos de roles eso tiene que estar ahí, pero eso son lo que a este pueblo le llaman percebes son cosas que se van adiviendo al casco del barco, y lo importante es el barco y lo importante es centrarnos en qué problema tenemos que resolver entonces, haciendo el doble por las empresas y le dije, señores, ¿cuál es el problema de desarrollo? el problema que resolvemos es clientes felices, queremos tener clientes súper enchufados como nosotros tenemos clientes que se tatúan nuestra marca, ¿no? es decir, los clientes de Javi Davidson se tatúan la marca de Javi Davidson, macho o sea, ¿qué clase de reconocimiento de marca se nos puede tener ahí? los fanboys de Apple se tatúan la manzanita, ¿no? este es el tipo de cliente que quiero, este que se tatúa la marca de compañía ese es el problema oye, ¿y por qué hay clientes que no se tatúan la marca de compañía y no están tan enchufados por mi compañía? y te joder, macho, porque tu cliente cada vez que tienes algo te quedas dos años en manifestación y cuando se lo entregas, te entregas algo que resuelve el problema que tenía hace dos años y dices, ostras, pues eso es un problema resolverlo luego a lo mejor, lo que tendríamos que hacer es tener algún sistema, alguna forma de entregar valor de forma temprana y de forma continua ¿dónde habré leído yo eso, macho? ¿dónde habré leído yo lo de la necesidad temprana y contínua de productos con valor? ni usted escribaba en Scrum, X-Pay, de Mojira usted entregaba valor de forma temprana y continuas temprana es, no en dos años y cada dos de manitas y más real sí, fantástico con productos no existo, no existo, no existo, no existo, no existo ¿por qué el cliente sigue estando si no sigue estando contento? pues mira, uno de los problemas que tenemos es el problema de las morcillas y el problema de las morcillas es esto que es si ustedes no lo conocéis, conociendo esos cojados puertas en ando de las madalenas pero el problema de las morcillas, no porque este solo lo he hecho en la Nama América pero es aquí, no está grabado entonces, el problema de las morcillas es que tu cliente te llega y te dice oye, quiero una tonelada de morcillas y dices, estupendo cogeis la mancha, que es una tonelada de carne ¡bueeeeeee! dos años ahí y cuando ya está la tonelada de morcillas se las entrega y el cliente llega y dice ¿qué es esto? morcillas y dice no, esto no son morcillas sí, morcillas el cliente le toca una morcilla y dice pero es que esto no es rojo y dice no, rojo son los chorizos y dice ah, bueno, es que eso a eso te manda a decir a esas morcillas ay, la madre que le parió hija lo siento usted pidió morcillas en el contrato con una morcilla diccionario de la Real Academia de Reyes y dice ¿está contento? no porque si vale pero es que esto no es lo que yo quería yo quería salchichón yo quería hacer eso entonces ¿qué estamos haciendo? a lo mejor sería más interesante decir el siguiente tiene una tonelada de morcillas vale cargamos, cargamos hacemos unas poquitas se las mandamos al cliente el cliente dice esto no es rojo y dice ah, pero usted dice morcillas esto no pica no, 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 esto nosotros no pica no, que el chorizo, que digo chorizo criollo ah, te acuerdas ahora de los chorizos de criollo no, si, si, claro chorizo de criollo vale, vale entonces devuelves chicos, ¿qué pasa? que el chorizo normal es picante joder, ¿qué no dijo de una picante? si, pero el cargador se la manda de hacer picante y hacemos con los chorizos de pros se le damos chorizo ah, bueno, pues nada vuelves a cargar a calle le das una vuelta saques el chorizo picante se lo das y el cliente dice ah, este sí este sí es picantito pero y el arroz que arroz no, es que nosotros el chorizo que hacemos picante criollos con arroz y le cao y le dice te vuelves a dar besadillos y dices, sí que cenamos chorizo picante no, 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 no te vas a hacer una vuelta y sacas el chorizo picante con arroz y el cliente dice este, este es el que yo quería estupendo venga y le das de 100 kilos 20 kilos 50 kilos y cuando llevas 100 kilos y el cliente dice oye qué asuntos de chorizo picante con arroz las morcichitas aquellas que me hiciste al principio y el señor Lo importante que es el contrato aquel que dijo una tonelada de morcillas, o que le vayamos dando al cliente lo que va pidiendo y que nos vayamos adaptando a lo que el cliente necesita. Pues mire usted, lo importante para que el cliente sea feliz es que nos adaptemos a lo que el cliente necesita. Y para adaptarnos a lo que el cliente necesita necesitamos que el cliente esté con nosotros y colabore en el proceso. Lo de la actividad sin el cliente o el coger. Ese es un problema. Más problemas que tenemos, oye macho, queremos clientes motivados y queremos clientes súper enchufados. ¿Y qué le pasa al cliente? ¿Por qué no está enchufado? Pues es que no somos innovadores, no somos creativos. Además nuestra gente es saco de borde. Porque no están motivados. Tenemos el happy force, estamos a mirar a ver qué pasa y tal. Mirar a ver las cosas que pasa es que nos damos cuenta de que para que los clientes estén muy motivados y para que los clientes estén muy motivados y para que los clientes estén muy creativos y para que tengan el mejor servicio posible, tienen que trabajar como equipos, pero como equipos de verdad. ¡Ah, venga, pues nos dan los equipos! Entonces yo llevo a las empresas y digo, a ver, cuéntame cómo tienen los equipos montados. No, todavía tenemos aquí el equipo amarillo, que son seis personas, y tenemos aquí el equipo azul, que son cuatro personas. Y luego está el equipo violeta. Digo, así, ¿cuántas personas son? Y me dicen, no, una, violeta, ven, que te tiene con los centros. Y me dicen, no, una, soy violeta. Y yo, ¿qué cojones? ¿Equipos de uno? ¿Es un equipo de uno? No, pues yo, un equipo, un equipo. Y me dicen, no, o sea, ¿por qué le dices a esta pobre chica que ahora es un equipo? Y yo he leído que los equipos eran más productivos, más creativos y más resilientes. ¿De usar lo que resiliente no? Pero bueno, no, 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 no. Es resiliente, macho. Entonces yo le digo, ¿violeta? ¿Qué? Que ya no eres violeta. ¿Qué hará que es el equipo violeta? Y yo le digo, Dios, soy cinco mujeres más productiva y creativa de repente. Ahora que soy un equipo. Entonces, necesitamos de verdad crear esos equipos de gente compartiendo conocimiento. Jim Collins cuando hace el estudio de YouTube y nunca las mejores empresas de los Estados Unidos dice señores, nunca las mejores empresas no son por una mejor tecnología, no por una mejor oportunidad, mayor capacidad financiera. Cuando me enseñó Superbridge saca el Facebook, ¿qué pasa? ¿que no existía la redes sociales? ¿que no veo MySpace? ¿que es tu moneda muy buena? No, ya había redes sociales. ¿que utiliza super? ¿una tecnología como muda? Pues no, lo hacen PHP, más unidad de valores. ¿Tiene más dinero que lo de MySpace? No. Pero Facebook consigue tres cosas que son las que pones a identificar que te dan más posibilidades de tener una empresa de muchísimo éxito. Dice, número uno, una cultura acojonante. Y esa cultura acojonante normalmente suele estar identificada con líderes culturales. Líderes no son jefes, que esa es otra. La compañía dice, ¡ah, que tener líderes es mejor! Y entonces el Departamento de Recursos Humanos hace una macro de buscarse y reemplazar, y donde pone jefe, pachan pone líder. Jefe de concas, líder de compras. Ah, pero ahora compramos mucho mejor. Jefe de Recursos Humanos, líder de recursos humanos. Y el jefe de Almacén, el líder de Almacén. Oye, ¿que es un líder de Almacén? Pues como un jefe de Almacén, pero mejor. Porque ahora es líder. Es muy duro esto. Yo de verdad. Hay días que digo, me dan a tener que prender a mi gestión por analista, no lo colores. Horrible. Que no es esto. Que es Superman, Facebook, Spotify, Google. ¿Qué consiguen? Una cultura potentísima. Donde el liderazgo no son los jefes, es gente que lo insistió. Hay gente dentro de los departamentos que son líderes técnicos. Hay gente que son líderes de motivación. Hay gente que es líder cultural. Y eso, realmente, esa cultura es una de las primeras cosas que necesitas para que la compañía sea potentísima. Lo siguiente que necesitas es que la compañía sea capaz de tener equipos de alto reviviento. Y que no haya una sola compañía en el mundo que sean los mejores del mundo, donde la gente trabaje en vehículos aislados. De verdad que es que no es este el patrón. El patrón es gente en un mundo haciendo swarming en torno a los problemas. Un problema sí de personas. No yo estoy haciendo un estudio de usuario, yo estoy haciendo un test team. Yo estoy analizando para el fin que viene. Entonces, necesitan muchos equipos de colaborar de ellos. Y lo tercero que tienen estas empresas es el aprendizaje. La adaptación de sus productos y la mejora continua. Son empresas que no pagan de mejorar y de aprender. Entonces, al final, si os miráis el manifiesto con un desarrollo de software ágil, Cualquier cosa del manifiesto o eso no es mi edad. La gente más motivada trabaja mejor. Muchas gracias, el manifiesto. No me había dado cuenta. Oye, pues necesito algún estudio científico que les hace esto. De verdad, en serio. Lo tenemos que demostrar. Yo tengo que traer papeles. Pero está ahí, ¿eh? Que llega un momento en el que dices, oye, es verdad. Que la gente más motivada es más creativa, más innovadora trabaja mejor. La gente más motivada es mucho mejor. Trabajar el mismo sostenible es mejor. Y luego hay una serie de cosas que caen. Dentro de estos cuatro valores. Dentro de estos cuatro compartimentos. ¿Cómo han llegado a la misma conclusión? Yo llevo tanto trabajando. Y dicen, señores. Al final, de lo que se trata de esto es de resolver el problema de cómo entregamos un producto desde el principio del proyecto y de forma muy continua. Cómo metemos al cliente en el proyecto. Cómo nos adaptamos y cambiamos sin hacer proyectos monolíticos. Cómo creamos ese tipo de datos de movimiento. Cómo tenemos una cultura potente. Y cómo hacemos para aprender y mejorar de forma costumbre todos estos cambios. Con lo cual, en torno a esto, podríamos decir, señores. Tenemos que tener procesos que nos lleven a trabajar de una manera iterativa e incremental. Nuestros productos deben de no ser... No debemos de enamorarnos del producto. Nuestros productos deben de resolver los problemas del cliente. Y debemos de estar, y esto lo dijeron ya en el 86, constantemente debemos estar cambiando conforme se mueve la tecnología, conforme se mueve la competencia, conforme se mueve nuevos problemas. Esto es fundamental. Además, tenemos que tener culturas potentes, individuos capaces y equipos de alto rendimiento. Y todo esto lo tenemos que canalizar con un sistema constante de aprendizaje. Entonces, esto es a lo que yo ahora me estoy dedicando. Contaros un caso concreto. El año pasado empecé dando un curso de formación en Maltolombia, que es el banco más grande de Colombia. Me llamaron para hacer una consultoría. Nos reunimos. Y nos sostenemos un proyecto que se llama Simplex, que tiene que ver con agilidad. Y dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Y dice, el objetivo es contar con una metodología para mayo 2016. Y dije, cagada. No hay hacen amigos, ¿sabes? Dice que a los cómodos y digo, mal, no, ¿qué es eso? Que no, que no tienes eso. Que tú no tienes una metodología. Tú quieres resolver problemas. Si una metodología te ayuda a terminarlo. Yo te presento un montón de empresas que tienen una metodología y no han resuelto esos problemas. Luego, ¿tú qué quieres hacer? Resolver estos problemas. Y le pregunté, ¿por qué no sois capaces de emplear valor de una continua hoja? Dependencias térmicas, inversión tecnológica. Oye, ¿y por qué? Muchos proyectos monolíticos, muchas cosas a la vez, falta de realización. Y dice, pues, eso es lo que queremos resolver. Lo que queremos no es hacer Scrum. Lo que queremos no es hacer protones, etc. El Product Owner, por ejemplo, es una manera de solucionar cuatro problemas. El problema de que estos señores entiendan lo que tienen que hacer. Que entiendan el problema del cliente y que entiendan cuál es la solución que estamos probando. El problema de priorizar, de las mil cosas que hay, cuál es la que hay que hacer ahora mismo. Y no hagáis otra cosa. Esta. El problema de informar. Que se sepa dónde está el proyecto, que se sepa cómo vamos, que se avanzamos, cuánto queda. Y el problema de la adaptación, de cómo enseñemos cosas, el cliente nos diga sí, no. Eso, eso es Product Owner. Oiga, es que yo ya he resuelto todos esos problemas sin Product Owner. El problema de esto es todo. Que le demos cilla al Product Owner. Yo me estoy empezando a hacer un famoso en las conferencias de Scrum por decir que le demos cilla al Scrum. Y dices, pues, muchas gracias. Recordad que volvamos a invitar a este el Scrumista este. Y digo, no, es que lo importante es Scrum. El Scrum, si me resuelve esto, fenomenal. A mí me ocurrió con equipos de MoVivir, que me vinieron y me dijeron, Ángel, no entendemos el banking. Y digo, claro, pero es que a vosotros no nos hace falta el banking. Hombre, ¿qué dices con que hay que hacer banking? Vamos a ver, vosotros estáis hablando todo el día entre vosotros. Estáis sincronizando el estado del proyecto constantemente entre vosotros. Cada vez que alguien tiene un problema, levanta una velocidad y se le ayuda. Y constantemente, vos lo habéis haciendo, va a estar reportando el estado. ¿A qué queréis hacer un daily? Si lo estáis haciendo ocho horas al día. Si es que estáis en daily contigo. Entonces, al final, esto es lo que me estoy, obviamente, dedicando. Esto es simplemente no traer esta filosofía de cambio de cultura, de transformación, de poner mecanismos contigo. Lo que estamos intentando no es saber mucho de dos días, sino estar 21 días con las empresas. Con este convencimiento de que tienes que hacer a todo durante 21 días seguidos para que realmente se convierta en un hábito. No lo hacemos 21 días seguidos, sino que lo hacemos entre dos de cinco o seis meses. Vamos entrando, seguido, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Bancolombia es nuestro proyecto emblema ahora mismo. Este año arrancamos con 36 equipos. Y le ha conseguido también que los que digo este año se sacan 200 equipos de explorar mágiles para final de año. Me parece que lo vamos a conseguir. Y además esto ha provocado otras muchas cosas. Son un cambio cultural espectacular. Entonces espero poder publicar pronto cosas de las cosas que no me digo. Son espectaculares. Y mi problema es que no tengo nada. Que no digo esto. Instalas una aplicación y ya te lo resuelve. Yo tengo una, ¿no? Ya. Y yo tengo clientes que son servicios grandes, porque son proyectos grandes, ¿no? Me dicen, ah, me encanta esto, pero dame un diagrama de ganas, que cómo vamos a hacer todo el cambio. Porque es como, oye, vamos a arreglar nuestra pareja, cariño, vamos a hacer un diagrama de ganas, que cómo arreglamos la pareja. Yo tengo un problema de pareja, pues tendré que escuchar a mi pareja, tendré que ceder, tendré que buscar tiempo para la pareja. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuál es? ¿Hay una app que te ayuda? ¿Hay un diagrama de ganas? No. Lamentablemente, la parte dudada que me toca a mí es que esto es filosofía. Y esto es cambio mental. Y entonces, bueno, en esa línea, todo lo que yo os pueda sugerir para ir a la idea de arreglar los problemas en lugar de implantar herramientas, pues esto ya lo está ahí con yo. Y esto es. Muchísimas gracias.